Luego de que la mañana de este miércoles el alcalde de Torreón, Jorge Sermeño, se reunió con representantes del campestre La Rosita, Juan José Arellano Ramírez, regidor presidente de la Comisión de Urbanismo y Obras Públicas, informó que paulatinamente se abrirán todas las vialidades en ese sector, las cuales habían sido cerradas hace años por cuestiones de inseguridad, y desde su punto de vista, esta medida debe extenderse a otras que fueron cerradas por el mismo motivo, y en donde hay jardineras se tendrán que quitar. Por su parte, Víctor Ortega Muñoz, presidente de los colonos del campestre La Rosita, declaró que la mayor parte de los habitantes del sector residencial no están de acuerdo en que se vuelva a abrir en sus 16 accesos. Anunció que se defenderán los derechos ciudadanos como corresponde legalmente. El regidor dijo desconocer si el cierre de las vialidades en sectores como Campestre La Rosita o Los Ángeles fueron acuerdos de Cabildo.